Música Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal de Crowther Cash Como siempre activo trabajando en las plataformas Donde pudiésemos estar aprendiendo trading de las criptomonedas y de la WEG3 Primeramente quiero saludarlos querida comunidad Espero se encuentren super bien Quiero decirles que bueno ya estamos Bueno ya llegamos a lo que vienen siendo los 7000 suscriptores De verdad que me siento muy contento El crecimiento del canal en los últimos días ha sido muy exponencial De verdad que bueno todo el apoyo, todo el cariño a todas las personas que están llegando acá al canal Y bueno ahí tenemos videos bastante informativos para su deleite Estamos haciendo algunos volúmenes de análisis técnico en lo que respecta las criptomonedas Y bueno lo que viene siendo la gestión de capital, la gestión de riego Hemos venido haciendo muchos videos informativos Así que los invito a que los revisen Y bueno tenemos otros también, otros tutoriales Algunas noticias, algunas cosas que han venido desarrollándose a lo largo de los últimos meses Y bueno decir también que este año 2024 ha sido un año de mucho crecimiento Y los invito a que se queden en nuestro canal Se queden en nuestra comunidad Si son nuevos por acá Invitarlos a que se suscriban Activen esa campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando esté colocando nuevo contenido en el canal Y no se pierdan de nada Fíjense ustedes Muy importante Tenemos tres videos Que están consecutivos Volumen 1, volumen 2, volumen 3 Si quieren aprender un poco De lo que es el análisis técnico Los videos son muy cortos Pero quiero hacerles ya la invitación A lo que viene siendo nuestro grupo de comunidad en Telegram Lo conseguirás acá En esta bandita En este banner mejor dicho De el video y también en la descripción Para que te unas y así aprendas con nosotros desde cero Si no tienes conocimiento nada del trading Si apenas estás conociendo Lo que son las criptomonedas Forex Cualquier mercado financiero Nosotros estamos disponibles allí 24-7 Todos los días A las 9 de la noche Hora Venezuela Estamos apoyándolos con clases Totalmente en vivo Desde cero Haciendo nuestros análisis Nuestros puntos de vista Están cordialmente invitados A que se queden Con lo que es el canal de Crouter Cash Y bueno Como pudieron ver en el intro del video Tenemos un video Muy especial Con la plataforma De Bybit Miren Ha comenzado La segunda serie Del campeonato mundial de trading Con Bybit Tenemos lo que viene siendo el Trade Master De la Grand Prix Tienen un Premio total De Un premio acumulado De 2.200.000 dólares Y llega a la final Anual Y llega hasta la final anual El evento es Compite por un premio acumulado De 2.2 millones Llega hasta la final anual Y la gala de fin De año Te esperan fondos de trading De hasta 300.000 UST Y recompensas De sorteos Como siempre Les estaré dejando El enlace Ya voy a estar desarrollando Un poco lo que viene siendo El evento Les estaré dejando este enlace Para que ustedes puedan Registrarse Y si aún no tienen Una cuenta en Bybit Recuerden que tenemos La promoción del mes de enero Con tu primer depósito De 100 dólares Te está llevando a 90 De los cuales La mitad Lo vas a poder retirar Y la otra mitad La vas a poder utilizar En cupones de trading Descuentos de trading Y otras cositas Bastante interesantes Luego que tengas tu cuenta Te bajas este enlace Te registras Y bueno El único requisito Para poder participar Vean que apenas Tenemos 10.115 Participantes Registrados Yo no me he registrado Me voy a registrar El día de hoy Tenemos que registrarnos Competición Y la distribución De las recompensas 1.115 personas Registradas Nos dice acá que Podemos conseguir Un ticket Para el sorteo Por cada 2 millones De volumen De trading Que hagamos nosotros Dice Prepárate para ganar Estas recompensas Tenemos un bono De 10 USDC UADT Una camiseta Una subera Y un gorro Un casco De embarque Juego de póker Un bono de 500 Un bono de 1000 Y un bono de 5000 Estos tickets Nosotros podemos Ganarlos Al hacer un volumen Superior a 2 millones Y dar En lo que viene siendo La recompensa Y pudiésemos estar optando Por Todos estos premios Que tienen acá Aquí tenemos Bueno Los premios Desde el 1 Hasta el 500 Aquí podemos desglosar En qué posición Pudiésemos estar quedando Nosotros Depende Del volumen Y el trabajo Que nosotros realicemos Dentro del torneo Tenemos entonces Las reglas del evento El periodo de inscripción Desde las 10 de la mañana Del 11 de enero Hasta las 10 de la mañana Del 7 de febrero Todavía tenemos Chases de registrarnos Periodo de la competencia Desde el 18 O sea Comenzaría mañana Y tenemos Y tenemos la finalización El día 8 de febrero Y bueno Tenemos lo que viene siendo La introducción Al Grand Prix De Trade Master El Gran Premio de Trade Consiste en una serie De competiciones De trading Bimensuales Que desarrolla Durante todo el año Y está diseñada Exclusivamente Para los mejores Traders En cada fase Está en juego Un importante Fondo de premios De más de un millón De USDT El fondo de premios Total anual Puede acumularse Con más de 10 millones Además los ganadores De cada fase Recibirán entradas Limitadas Para la gala De fin de año Muy importante esto Porque La gala va a ser En Dubai En Finlandia En Bail Y en Singapur Nos dice Todos los ganadores De recompensa De cada fase Podrán participar En la fase Final anual Tenemos entonces Los 3 primeros ganadores De cada fase Los 20 primeros ganadores Del final anual Recibirán cada uno Una entrada Para la gala De fin de año Esto era lo que les estaba diciendo Que van a poder elegir La ubicación Estando Dubai Tailandia Bail Y Singapur Y aquí tenemos Lo que viene siendo La tabla Eventos Requisitos Periodos del evento Y las recompensas Y bueno Tenemos también Lo que es Bono de bienvenida Exclusivo Para los usuarios BID Por aquí lo tenemos también Si quieren ser usuarios BID Dentro de BID Hay muchas promociones Y hay muchos niveles De BID También tenemos Lo que es el BID Supremo Tenemos que tener Un volumen de trading Nuestra cuenta BID Tenemos también Lo que es el BID Dove 250 mil Y bueno Tenemos el BID 5 Que sería un total De 2 millones Ahora bien Nosotros podemos participar Esto es muy sencillo Lo que vamos a ir acá Dice BuyBid BID Cripto Alcanza 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 La élite Nos vamos a dar aquí A solicitar Nos va a pedir unos datos Y ya nosotros estaríamos solicitando Lo que viene siendo Este beneficio Y bueno Tenemos la ventaja Con respecto a los beneficios BID Tasas de interés Más bajas Informes con datos Sobre el selector Acceso por el teletección Del cliente Invitación a eventos especiales Esto es muy importante Acceso a campañas exclusivas Regalos de bienvenida Cumpleaños Embajadores BID Dedicados Disfruta de ventajas En varios productos En BuyBid Bueno tenemos acá Los que son los embajadores Estos son los primeros embajadores Que tenemos dentro De BuyBid Obten una actualización Más BID 2 Con reembolsos De tarifa Bueno aquí tendríamos Que colocar nuestro BID Nuestro telegram Y le vamos a dar a solicitar Y ya estaríamos teniendo Todos estos beneficios Con el evento De BuyBid Ahora volviendo Al evento Tenemos entonces Bueno aquí tenemos Lo que es Bono de bienvenida Exclusivo para los usuarios BID Requisitos Las categorías Tenemos una tablita También acá Recompensa de fondos De trading Premio de sorteo A la suerte Depositas de ganas Recompensas Saben que con BuyBid Nosotros podemos Ganar Por donde sea No necesariamente Tenemos que hacer Trading Para poder recibir Un bono de bienvenida Vean ustedes que tenemos El evento Por acá lo tengo Los invito a que lo revisen Tenemos el evento De enero Todavía no ha terminado Le quedan todavía Trece días Donde nos están dando Noventa dólares Que nosotros podemos Utilizarlos En lo que queramos Dentro de BuyBid Por hacer un depósito Y hacer nuestra verificación KS Lo invito a que pasen por allá Y lo vean Y puedan participar también Si gustan En este magnífico evento Esta competición Ya la segunda competición Y bueno Tenemos lo que es La fase Dos Mucho de que hablar Si nosotros vamos a revisar Rápidamente Acá la CoinMarkerCap Vamos a ver Que BuyBid Está muy bien posicionado Si nos vamos acá A lo que es Derivados Vamos a ver Que BuyBid Está en segundo lugar En futuros Compitiendo con Binance Por encima de OKEX Por encima de BitJet Por encima de KuCoin Si nos vamos A lo que es Spot Tenemos a BuyBid De quinto lugar Esto es para comprar Y vender criptomonedas Pero en lo que viene siendo Futuros O sea Para hacer Trading Lo tenemos De segundo Así que BuyBid Ha venido dando Mucho de que hablar Viene con muchas cosas interesantes Muchas recompensas Y nosotros podemos participar Por todos Estos magníficos premios Y entrar en lo que viene siendo El torneo De Trading Master De la Gran Prix Como siempre Dejándoles en el comentario Toda esta información Para que ustedes puedan Registrarse Invitarlos cordialmente A lo que es mi grupo De Telegram Donde estamos pasando Información De mucho interés Los invito a que nos escuchen Que vean las clases Que vean las capacitaciones El acceso es totalmente gratis No tienen que pagar Absolutamente nada No cobramos membresía No vendemos cursos No vendemos absolutamente nada Todos los conocimientos Que van a adquirir con nosotros Van a ser totalmente gratis Pueden participar Por un acceso directo A lo que viene siendo Nuestra comunidad Bit Con tener una cuenta Y tener al menos un depósito De 100 dólares Ya automáticamente Y automáticamente pasas a lo que viene siendo El canal educativo Y todas las herramientas en línea Que tenemos disponibles Si les ha gustado este video Por favor una manito arriba No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando estés colocando Nuevo contenido al canal Y no se pierdan de nada Recuerden que venimos creciendo Como la espuma Por ahí estaré lanzando Un sorteito Así que los quiero ver Comentando en este video Los quiero ver activos Para ver Qué tipo de sorteo Estaremos lanzando Ya que hemos crecido Enormemente Casi 7100 100 suscriptores De verdad que debemos felicitar A todas las personas Que se están uniendo A esta familia De Creuter Cash Yo creo que ha sido todo Por ahora chicos Nos vemos En un próximo Video